Amigos de Antena San Luis, soy Jesús Aguilar y hoy tenemos el gusto de recibir en el estudio al Padre Marco Luna, un personaje muy especial para la comunidad de San Luis Potosí, con un trabajo de pastoral social y eclesiástica real. Y bueno, pues es un placer tenerla aquí. Padre, ¿cómo está? Jesús, mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Gracias por la invitación. Le agradezco a Miguel la invitación y estar contigo también, Jesús. Gracias. A ver, Padre, usted ha dirigido la Casa del Migrante durante mucho tiempo. Hace algunos meses la arquidiócesis lo cambió de espacio, lo mandó a cargarse de una parroquia, pero aún sigue también con la responsabilidad de la Casa del Migrante, que es un espacio muy particular. Cuéntenos esa historia. Sí, efectivamente. Bueno, pues el señor subispo, por la necesidad que hay y las situaciones que se van viviendo en nuestra iglesia, Potosina, en particular en la parroquia del Saucito, me pidió que me hiciera cargo como párroco de esta comunidad. La verdad, yo estoy muy contento de ejercer también ahí mi ministerio. Sin embargo, yo sigo estando como director de la Casa del Migrante, encargado de Cáritas San Luis Potosí y de la Pastoral Social. Todavía esta responsabilidad la sigo teniendo ya desde hace cuatro años. Padre, a ver, cuéntenos cuál es el estatus. ¿A cuánta gente atiende la Casa del Migrante? ¿Qué está pasando hoy? Tenemos un problema en los dos lados de la frontera con el asunto de la migración. Tenemos tragedias cotidianas. Tenemos cada vez más países de origen de nuestros hermanos que atraviesan. Ya no solamente son guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, casi siempre centroamericanos. Ahora también hay venezolanos, hay gente de África, hay gente de Islas de las Antillas. ¿Cómo están las cosas? Sí, bueno, el fenómeno migratorio no es estático, es algo cambiante totalmente y nosotros tenemos que irnos adaptando a las nuevas formas de la migración. En un principio sabíamos que los migrantes que eran centroamericanos, la mayoría de ellos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, eran jóvenes, adultos, varones la mayoría, casi del 100%. Sin embargo, después empezó a haber migración también de familias, con niños, con la familia completa, papá, mamá, hijos. Ahorita el fenómeno también es de que hay niños, niñas no acompañados que son enviados por sus papás. Algunos porque ya están en Estados Unidos y los esperan allá, pero otros sabemos que también van corriendo un riesgo muy grande. Entonces, con esto les digo, el fenómeno migratorio es cambiante. Y nosotros tenemos que irnos adaptando. El número también de migrantes es muy variable, muy variable. Ahorita tenemos, el día de ayer teníamos 155 migrantes en la casa, pero hemos estado en números de 400, de 500 migrantes que llegan a la casa y su estancia de ellos se prolonga a veces por varios días o por semanas. ¿Normalmente cuánto tiempo pasa un migrante cuando es recibido en la casa el migrante? Bueno, nosotros tenemos como regla, en nuestro reglamento, que la estancia de ellos es de 72 horas. Sin embargo, también las circunstancias y la situación de cada uno son muy diferentes. Y nosotros atendemos a la persona, atendemos las necesidades que traigan, por ejemplo, de salud. Cuando vienen con alguna herida, cuando vienen con algún accidente que les pasó en el tren o les pasó en el camino. Y muchas veces la estancia en la casa se prolonga. Puede prolongarse por semanas o por meses. ¿Y cómo se financia atender de 150 a 400 personas diarias? Bueno, pues para quienes somos creyentes, yo les digo que esto es un milagro. Todos los días vivimos el milagro en la casa del migrante, de la multiplicación del pan. Porque nosotros no tenemos algún recurso extraordinario, digamos, de instituciones o incluso del gobierno. No tenemos recursos directamente dirigidos a la casa. Y sin embargo, yo les digo, si tenemos 100 migrantes, hay comida para 100 migrantes. Si tenemos 400 migrantes, tenemos comida para 400 migrantes. Es algo de verdad extraordinario. Y eso se lo debemos a la sociedad potosina. Se lo debemos a nuestra iglesia, a toda la gente comprometida con esta obra, con esta causa. Y también a diferentes entidades, empresas, universidades, colegios. Tenemos incluso la ayuda de otras asociaciones religiosas no católicas, que también se hacen presentes en nuestra casa para ayudarnos. Entonces, es algo de verdad increíble. Y así lo puedo decir con todas sus palabras. Es increíble la manera como nosotros podemos salir adelante. Porque tenemos para ofrecerles el alimento, la ropa, cuestiones de aseo personal, el tenerlos en un lugar digno. Si alguien conoce la casa o si no la conocen, los invitamos a que la conozcan. Es una casa hecha exprofeso para los migrantes. Entonces, está adaptada para poder recibirlos y atenderlos. Entonces, y aquí es un reto de todos los días, Jesús. Todos los días tenemos ese reto. De que la persona que llega y toca las puertas de la casa se sienta no solamente atendida, no solamente cubierta a sus necesidades básicas, sino que se sienta amada, que se sienta querida, que se sienta respetada en un ambiente, en un lugar, en un ambiente en donde lo reconocemos como personas. Y yo les digo como hermanos migrantes. No son los migrantes, son los hermanos migrantes. Yo creo que la clave de nuestra fe cristiana radica justamente en el amor, ¿no? Pero el tema de la compasión es esencial, es como lo que atraviesa el corazón de la cristiandad. Y esta labor de pastoral social que ustedes hacen es verdaderamente invaluable. Tendríamos que estar todos los medios y los ciudadanos y los comunicadores y la gente que estamos en cuestiones públicas reafirmando el compromiso diario con esta clase de causas, visibilizándolas, buscando otras condiciones. Cuente con nosotros siempre para este motivo. Y le quiero preguntar, también la iglesia que tiene esta postura, desafortunadamente no solamente enfrenta las dificultades para la subsistencia, sino también ahora, en un país tan violento como está siendo cada vez más México, pues se enfrentan a las mafias, ¿no? A las mafias de traficantes de personas, en el caso de los migrantes, a las mafias del narcotráfico, como acaba de suceder en Chiapas. Hace unos días mataron al padre Marcelo Pérez. Marcelo Pérez. En una situación verdaderamente desafortunada, una tragedia para el corazón de ese espíritu de esperanza que nos da es nuestro sentido cristiano, padre. Algo terrible. Definitivamente, todo lo que está sucediendo en México nos afecta a todos. Nadie, nadie está excluido. Y es algo que ojalá, el ejemplo del padre Marcelo, yo lo he tenido muy presente ahorita en todos mis mensajes que yo he dado, lo he tenido muy presente porque él es un mártir. Es un mártir que ofreció su sangre, que ofrendó su vida, porque él sabía, él estaba amenazado de muerte desde hace mucho tiempo. Él sabía que en cualquier momento podía pasar esto. Y sin embargo, él lo dijo, no vamos a abandonar a nuestro pueblo. Vamos a estar con ellos. Y vamos a... Sabemos lo que pasa, lo que nos puede pasar. Y él dijo, no soy el único. Hay más sacerdotes amenazados. Entonces, ojalá que esto nos toque, de verdad, sí nos mueva. Es una misión de todos. Y el padre Marcelo, yo me tocó coincidir con él en una de las reuniones de pastoral de la movilidad, al principio hace cuatro años. Una persona sencilla, una persona humilde, una persona, pero eso sí comprometida con su pueblo, con la gente. Sabemos nosotros que, sobre todo en Chiapas, en todo el sur del país y en el norte del país, se acentúan muchísimo los abusos, las violaciones a sus derechos humanos, de los hermanos migrantes, de los hermanos indígenas. Y de verdad tenemos que luchar todos y abogar por un país justo, un país que viva en paz y un país en donde la violencia la erradiquemos completamente. Padre Marco Luna, hay una crisis vocacional en la Iglesia Católica. No sé cómo estén los números actualizados a este octubre del 2024, pero hay pocas vocaciones, hay pocas ordenaciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos reencauzar? El Papa Francisco ha generado en su discurso muchos cambios que me parecen muy positivos, tratando de rescatar un poco el sentido práctico de la Iglesia y llevarla a la calle, a la familia, a la sociedad de una manera diferente. ¿Cómo estamos en este sentido? Son muchas las causas que han afectado a la sociedad. La crisis que vive la familia y sabemos que las vocaciones salen de las familias. Entonces, esa misma crisis que se ve en la sociedad, que se ve en la familia, se va a ver reflejada en las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a quienes quieren y se dedican en cuerpo y alma a servir a sus hermanos. Entonces, sabemos de esta crisis, la estamos sintiendo. Nuestro seminario ahorita tiene, en todas sus etapas del seminario, tiene 50 seminaristas, cuando tiene capacidad para 200 personas el seminario. Entonces, estamos a un cuarto, a 25%. Y sabemos que esto es difícil, pero también el Papa está promoviendo mucho la participación del laico. De todos los que formamos la Iglesia, tenemos que tener un papel protagónico, tenemos que participar, tenemos que involucrarnos todos. O sea, el sacerdote cumple una función, pero cada bautizado, cada cristiano, cada persona creyente, también tiene una función y una tarea. Y tenemos que unirnos y tenemos que apoyarnos unos a otros, porque la tarea que tenemos nosotros no la podemos realizar sin ustedes. Y yo agradezco mucho, Jesús, aquí contigo, a los demás medios que siempre están al pendiente de la casa del migrante, de Cáritas, de todos los retos que tenemos y que nos han estado apoyando siempre. Yo creo que una de las cosas que han ayudado para que esto que nosotros podemos hacer en la casa del migrante se realice, es precisamente el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación y de personas que aman esta causa y están comprometidas con la causa. Pues, padre, cuente con nosotros siempre. Abramos cada vez más los canales de comunicación. También fomentemos la participación social en esto. Es muy importante lo que decía. A veces los padres de familia queremos encauzar a nuestros hijos a que reviva en ellos o que nazca en ellos o que germine en ellos el espíritu de servicio. Es algo que está sumamente perdido. Las manos, cuando se empiezan a juntar, cambian el mundo. Y en ese sentido elemental del amor a los demás, del amor al prójimo, que es el pilar de la cristiandad, creo que vale la pena siempre apoyarnos. Siempre. Sí, yo les digo que ojalá la sangre de todas estas personas que están muriendo sea semilla, primero para la fe, y sea semilla también para que nosotros, se revive en nosotros el amor humano, el amor cristiano, y que lo podamos compartir con todos. Este asesinato del padre Marcelo, el asesinato de nuestros hermanos migrantes, el día que asumió nuestra presidenta de la república, en Chiapas, seis migrantes asesinados, y lo que está pasando todos los días. Ojalá que esto nos mueva y nos comprometa más con la persona, con las personas que Dios pone delante de nosotros. Pues es una invaluable labor. Felicitades, Marco. Gracias por todo. Gracias. El padre Marco Luna con nosotros en Antena San Luis. Gracias. Gracias. Gracias.